Equipo, nuevo vídeo en Youtube Hoy tenemos un nuevo vídeo de la serie de uno para uno Que tanto os gusta, no sé por qué Pero os gusta un montón, a mí no me gusta Tanto grabarla porque, bueno, ya habréis visto En el título y seguramente después de esta intro Vais a ver la de hostias que he dado la silla La de títulos que me he pegado, he perdido 3 partidas De 5 de las que he jugado Veréis las dos últimas enteras Ah, porque las 3 primeras obviamente si pierdo No me vale la pena ponerlas porque es que es un Sin sentido poner eso, pero bueno Ah, creo que ahora Al final ha quedado un episodio bastante guay Pido perdón si se me han atado muy tilteado Pero bueno, yo también soy persona y también me tilteo Sí, voy sin afeitar otra vez, al menos Tengo un pedo decente pero despeinado Y poquito más Espero que os guste este vídeo Suscribiros, dadle a like y disfrúedad de él No me lo puedo creer, tío La puta, puta, tío Quinta y esperamos que última partida De las cuales vosotros os habréis visto una La última de todas Y bueno, empezamos con un saque Que bueno, no considero que lo he perdido Debería que lo he ganado, eh Definitivamente lo he ganado Que yo gane el primer saque Ya te da buenas vibras, ¿no? Te da buenas Buenas sensaciones cuando ganas el primer saque Que no sea algo que lo he tenido de la posición ¿Ves? Ahora ya tengo más las vibras Me muero No me llegas a petar, hijo mío Estoy pipando Aparejo aquí para no tener boost Ya tengo Estoy directo Demasiado, me tarda demasiado Me va a quedar Estoy acalentado girándome ahí, eh Este hace hay drift ninguno Hacemos fake challenge Botadiña Nada, botadiña siempre funciona, eh Siempre hay raya, eh La botadiña es difícil, eh Cuando metes un pepo hacia abajo Que no ha sido el caso De meter un pepo aquí enorme, pero La botadiña cuesta de leer, eh Mira, este griego va aún Tengo la opción de defenderlo al menos Suma gold Ah, qué pena Voy a tirar No, no, no tengo el challenge La llevo Que no me pete Me empujo a viejo, eh Pero va a llegar Boost que me lo lleve es importante No tiene que tener mucho el pavo, eh Suma gold Ahí está Ha gastado un montón Para acercarse a mí Si el tío no se ha tirado Sabía que tenía poco Tiene buena pinta esta partida, chico 3-0 Cosa que no son De que me marquen directamente Me jano en situación un poco jodida Pero al menos Tengo la chance de pararme, ¿no? No como todos los otros No marcan directo No marcan ni nada Aparezco a la derecha Me va a aparecer el boost Vamos a ir Me la como porque soy malo Seguimos jugando Vamos, chicos ¿Cómo me como eso, tío? Además la ha hecho fatal, tío Por eso la ha ido Vale, buen saque La llevo La verdad es que tarda cuatro años en hacer la play, ¿no? No debería tener mucho boost este ¿Qué coño? A marcar no voy a marcar Pero tengo mucho espacio No se puede dar el fake No tiene boost No tiene boost, pero soy yo ¿Sabéis por qué no he hecho el fake? Mira Si yo hago el fake De meter un ostión No gano el 50 en ninguno de los casos Mirad Mira cómo está posicionado Lo hubiera dado para Dante Hubiera salido rebote Además hacia mi campo Y seguramente hubiera salido el suyo En cambio, si no hago el fake O da uno O le hago fake O dos El 50 se queda en el sitio Y tengo opciones de volver atrás O pararme a cualquier sitio En este caso La cosa también Aquí un tiro fuerte se lo espera ¿Cómo se le ha parado así? Ahí si hago un tiro fuerte Hay tres opciones La primera que se da coma La segunda que le dé pero mal Y la tercera que le dé pero bien Y después seguir Pero en ninguno de los casos Debería ser open para él Que llego yo atrás Que llego yo atrás Que podría haber robado el boost Y va a irse para arriba Eso que acabo de hacer no hagáis nunca Paz de mierda Todo ha cagado He ganado una He ganado la segunda Bueno Segunda rank Yo no me lo estoy creyendo Yo no me lo estoy creyendo He ganado dos rank Seguidas Me parece petaguar esto ¿Cuántos puntos lo dejamos? Más 16 Me quedan 5 placements Podría perfectamente Y si gano Las que me quedan Salir directamente En Super Sonic Vision Si no Si Dándome tantos puntos 100% O sea Puedo ser Super Sonic Vision Solo con las 5 placements Que me quedan Si las gano todas O casi todas Así que Voy a dejar el vídeo por aquí No sé que habré puesto De los tilteos Las partidas enteras Estas dos seguro Alguna parte De las otras que he perdido También habrán salido Pero bueno Espero que no os utiléis mucho Yo ya dije al principio Que la serie de uno para uno De verdad que puede conmigo Pero poquito más Voy a intentar volver La actividad de YouTube Que estoy muy en activo En Twitch también Supongo que es por falta De motivación Sobre todo en Twitch Pero bueno Espero que os haya gustado Like, suscribiros Que muchos de vosotros No estáis suscritos Y nos vemos en la próxima Bueno chicos Diréis ¿Qué coño haces aquí Si ya te has despedido Al principio O sea En la última parte What the fuck Bueno Empezamos bien Diréis ¿Qué? ¿Por qué te has despedido? Tal No sé qué ¿Qué ha pasado? No sé qué Si era la quinta partida Que jugabas ¿Dónde está la cuarta? Bueno La cuarta A mí también me gustaría saber Dónde coño está Resulta que no se me ha grabado Motivo Patata Porque he dado a grabar Voy a dar a carpeta Y no está la partida No sé por qué cojones No está La cuarta partida Ha ganado No se me ha grabado La quinta al menos Sí Se me ha grabado una Al menos No tengo que hacer el trabajo De nuevo Y las que sí que se me han grabado Son todas las que he perdido Eso sí que se me han grabado A ver Ahí sí que no hay fallo Así que bueno Bueno a ver Con este ya voy 0-2 perdiendo Pero bueno A ver Me veo fuerte Vengo de dos ganadas La verdad es que voy a hacer el juego La intro la he grabado Incluso Antes de Antes de grabar esto O sea Ya tenía todo grabado Me estaba poniendo a editar Y de repente veo que me falta una partida Así que bueno Voy a jugar esta Me gustaría ganar esta Porque tengo que irme a comer Porque tengo mucha hambre Eso es muy arriesgado De mi parte Creo que puedo Estar atrás Este pago no parece muy listo Así que Es jugar Como he jugado antes Ya gano Se va a parar porque lo he empujado Ya veréis ¿Lo he dicho o no lo he dicho? Amigo Acabo de fallar Vale 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 No me había quedado esta FK Parece perfecto Me he dado una chance Me he dado una chance Me he dado una chance De amigo Pues soco Me has dado la chance Podrías ir 3-0 Y ahora vas 1-2 Me he dado la chance De amigo Me sirve Lo saque A mi se saque No me gusta Porque aún así No le ha ganado Pero bueno Al menos tengo Tengo una chance De una chance de pagar Me dan algo el directo Vamos a ver Que me iba a ir a petar Vale Ya hemos empatado No he entendido Por qué no me ha marcado Oye la verdad Estoy un poco random el tío No he ganado No he ganado No he ganado el saque Tengo boost también Hago 50 La dio ahí Pero voy a cogerme este boost Para que este no tenga Pillo este pad también Y estoy full de boost A ver si tiene que ir para casa A ver Tengo dos opciones No he ganado el dribbling Vamos a flick Ponen una de las dos Porque el tío me ha entrado de espaldas Este es un titán No me ha esperado No me pasa la verdad Creo que puedo hacer recover Y se ha ido por el boost La gano pero no tengo boost Tengo que estar bien Muy bien Cojo boost Cojo fake Este no me para de entrar de espaldas Es pesado Ya no me va a cuidar más de espaldas Es que no sabía que te ibas a tirar del tirón Es que estaba claro No te paras de tirar como un simio Es que no paras Va todo Hostia me ha dejado whatsapp vuelvo abierto De 100 chaves Me tiene el reset Hay que ir con cuidado No lo he usado Frena para que no me pete Me ha tirado el tirón otra vez Me cago en Dios ¿Qué es eso? Tengo que coger el boost Para que no tenga Tengo tiempo aquí Tengo que petar de mi dagro Porque Jesucristo no ha querido Porque eso debería haber sido una demo Me la bloqueo He hecho una mezcla entre me la par Y me la bloqueo Ahí voy Me peto tío Tiene que tocarle Petarle 30 segundos Vamos a hacer un flick challenge Para que se asuste Para que se asuste Para después Me ha tirado He ido para ahí Dios me se va a tirar seguro No Click alto Para forzar Ya que gaste boost Me ha colocado Yo no debería tener mucho boost Algo tiene Seguro Paro Me debería haber tirado Eso le pasa por trovearme Eso le pasa por trovearme He ganado la partida Chicos He ganado la partida No me lo puedo creer No me lo puedo creer Por fin Pues ahí No me vuelvo a despedir Que me he despedido antes Like, suscribiros Y nos vemos la próxima Chaves 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 Gracias por ver el video.